qué está sucediendo mi papá me está dejando en la puerta del colegio son las seis y media de la mañana yo entro yo bajo y estoy bajo unas escaleras y estoy con unos muchachos con un amigo de pronto veo algo que sale detrás de la montaña de la culata y veo algo entonces le pregunto a un amigo que si a las seis y media de la mañana entran aviones a medida él me dice que no que los vuelos permitidos son a partir de las siete de la mañana entonces le digo yo si no es un avión que es eso que está volando recuerdo que todos me tiran papelitos me dicen que estoy loca que no hay nada pero yo estoy viendo una cosa a volar como una nave no sé qué forma tiene me interesa como un disco y una cúpula arriba abajo tiene como es como luces estas de colores fluorescentes entre verde y amarillo sabe y se mueven así si 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 no las luces y eso pues vuela de una montaña a la otra cuando va llegando a la otra montaña los muchachos siguen diciendo que yo estoy chiflada pues no estoy viendo cosas que no no hay yo recuerdo que yo solo pensé dios mío si si ellos lo pudieran ver segundos antes poco antes de que se metiera a la montaña de la cara del indio que se veía desde mi colegio son dos montaña ellos lo pudieron ver ellos salieron corriendo pasaron por la puerta y gritaban sí sí allá va pero ya ahí mismo se se ocultó se se metió verdad detrás de la otra montaña este después agarre yo los papelitos que vieron que la loca no soy yo y con la misma agarré mi bolso y me subía a mi salón cuando yo iba subiendo al salón me conseguí la profesora luz marina que estaba desde la parte el tercer piso del colegio y de ahí ella estaba mirando hacia allá ella me llamó y me dijo unas cosas muy raras entonces yo me le quedé mirando y me echarre y nada me fui a mi salón y después pues ese día se comentó acerca de eso pero hasta allí luego yo fui le conté a mi mamá y mi mamá aceptó lo que yo le estaba diciendo pero mi papá se enojó mucho y me dijo que me agarró de un brazo me dijo que no quería que yo hablara de nada de eso entonces mi mamá me dijo que delante de mi papá no le contara nada pero que a ella sí le podía seguir contando y mi profesora lo que me dijo era que si yo entendía porque yo lo había visto entonces yo le decía a ella que lo que yo no entendía era porque nadie más lo veía sino a última hora y ella me dijo cuál fue tu pensamiento en ese momento y me dijo hay unas cosas que yo me quedé así pensando pero bueno hasta ahí no no le di mayor atención a eso ahora quiero que busques en lo profundo de tus recuerdos en lo más profundo a ver si en algún momento has tenido contacto con los tripulantes de estas naves o has estado en algún otro lugar fuera del planeta tierra viaja muy profundo o 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 Y en ese momento ¿Qué forma tienes tú? ¿Cómo eres? Luz Eres luz ¿Y cómo te comunicas con los demás? Con brillos ¿Ustedes expresan sentimientos? Sí ¿Ustedes viajan por el universo? Sí ¿Y en qué misión? Harmonía Para armonizar ¿Han estado en el planeta Tierra? Sí ¿A qué vienen ustedes aquí? A enseñar ¿Me hablas un poco más en qué consiste esa enseñanza? En que los seres busquen la armonía entre ellos Que los seres busquen la armonía entre ellos La paz La paz De sí mismos Ajá Las bellezas que han perdido Ajá Somos de tiempos muy remotos Somos de tiempos muy remotos Y en todo hay armonía Ajá Solo hay que buscarla Ajá Y comprender Y comprender Que la armonía viene de lo más profundo de cada ser No es un conocimiento complejo No es un conocimiento complejo Pero a veces se hace difícil de asimilar Me puedes decir cuál es la tarea de mi amiga La que está hoy aquí conmigo En este proceso de su vida No, debí aprenderla No, debí aprenderla Ajá Tienes toda la razón Entonces, ahora sí Te voy a hacer preguntas concretas ¿Tú sabes a qué vino mi amiga hoy? Sí Tú sabes que estamos cortos de tiempo Y si tú eres luz Tú puedes acelerar el proceso ¿Me ayudas a sanar lo que ya hoy quería sanar? Sí Entonces, ayúdame Sí Sí ¡Nos vemos en el abacantamiento! Gracias. Gracias. ¿Cómo vas? Bien. Cuando hayas terminado me dices. Y listo. ¿Ya quedó sano todo lo que ya hoy vino y quería sanar? Sí. Entonces ahora sí disponemos de tiempo para las demás personas. ¿Qué mensaje le darías hoy a las personas que suponemos están viendo este video? Que busquen dentro de sí. La belleza está dentro de cada uno de nosotros. La armonía, el amor, la paz. Porque todos somos hechos de amor. Hemos sido creados de una luz brillante. Pero nos hemos dejado llevar por otras cosas. Por otros mundos. Nos hemos dejado guiar por cosas que no son. Nosotros existimos desde el comienzo de los tiempos. Y somos luz que nunca muere. Y somos luz que nunca muere, siempre brilla. Entonces dejemos que esa luz nos envuelvan a todos. Pero busquemos dentro de sí. Que todos los tenemos muy dentro de nosotros. Nunca existe la maldad en todos los seres. Siempre hay luz. Por muy pequeña que sea, esa luz crece. Si le permitimos crecer. A alguien que está pensando en suicidarse. ¿Cómo lo convencemos de que no lo haga? Simplemente que busque dentro de él. Que se conecte con lo que hay más allá de lo que nosotros estamos viendo. Nosotros solamente vemos o creemos en lo que vemos. En lo físico. Pero hay algo mucho más allá. Más allá del espacio. Más allá del tiempo. Que es amor puro e infinito. A alguien que no le encuentra sentido a su vida. ¿Qué argumento le damos? Todo. Todo tiene un sentido. Todo tiene un porqué. Todo tiene algo para aprender o para recordar. Ya todo está dado. Solamente hay que recordar. Si pasan por algo. Si pasan por algún momento. Es porque hay algo más allá que debe recordar. Y todo tiene sentido. Nunca se imaginen que no hay sentido de la vida. Todo ocurre por una razón. Y esa razón es brillar. Mucho más. De lo que se les ha dado. De esa pequeña lucecita. O esa pequeña chispa que creen llevar. Eso es una gran luz. Que ilumina las noches más oscuras. A alguien que no tiene trabajo. Que no tiene alimento en ese momento en la casa. Que sus hijos están hambrientos. Y sin poder ir a la escuela. ¿Cómo lo convencemos de que la vida es bonita? Que no desesperen. Que miren los pajaritos. Los pajaritos no se preocupan. De que lleva a comer o que no. Porque como digo. Siempre todo está dado. En algún momento. Es para. Para bien. Y las cosas se van a mucho mejor. Pero no se preocupen. Por algo pasan las cosas. No pregunten por qué me ocurre a mí. Por qué sucede esto. Sino para qué. Qué necesito aprender. O qué necesito recordar. Y en algún momento. Cuando se confía en esa luz que se lleva adentro. Cuando se armoniza. Las cosas más hermosas que hay en el ser. Todo se da. Son como bendiciones que te llegan. ¿Nosotros conocemos el planeta del cual ustedes vienen? No. Una idea en términos numéricos nuestros. ¿Cuánto tiempo tarda un viaje desde vuestro planeta nuestro? Mucho. En ese lapso. ¿Ustedes mueren? No. No. La luz nunca muere. ¿Ustedes tienen individualidad? ¿Te diferencian unos de otros? Por los orillos. Pero siempre seremos uno. Ajá. Porque somos luz. Ajá. Independientemente del brillo que se tenga. ¿Ustedes manejan conceptos como de deidad, divinidad? No. No. ¿Qué opinión tienen ustedes de las religiones terrestres? No existe religión. Simplemente existen para no permitir que la luz brille de cada quien. Las religiones solo apartan más al hombre de su propia luz. Ajá. Los separan. De lo que debe ser. De lo que deben buscar. Ajá. De lo que realmente es importante. Ajá. Y dejan de seguir la luz que les puede encaminar en algún momento. Por eso la religión. No existe religión como tal. Son maneras de dominarse unos a otros. Nada más. Ahora te hago otra pregunta y tiene que ver con las culturas muy evolucionadas que han pasado por la tierra y que han desaparecido sin dejar rastro, sin dejar herencia, como es el caso de la Atlántida, la Lemuria, los aztecas, los mayas, los egipcios, los incas. ¿Me puedes hablar algo de eso? Son seres que estuvieron aquí, pero ya no. Son culturas. Ajá. Que vinieron acá a enseñar. Pero no sé cuáles fueron los motivos. También se tuvieron que marchar. Ajá. Y en cada sitio dejaron algo. Que el hombre debe buscar para entender, para comprender. Ajá. Con respecto a las construcciones me intriga algo. ¿Cómo hacían para cortar semejantes rocas tan grandes, tan pesadas, de forma tan regular, tan simétrica? Y segundo, ¿a dónde fueron a dar los trozos, los pedazos, las aristas, las lajas que sobraban de los cortes? Porque hasta donde yo he mirado, no tengo conocimiento de que estén en algún botadero de escombros. ¿No? No. Usaban unas especies de instrumentos, como unas lanzas con unas puntas no sé raras ahí. y con eso hacían el trabajo era simple ¿esas lanzas que tú dices eran traídas de otro lado? sí, lo tienen ellos no los manipulan todos solo personas específicas más que personas seres específicos ¿qué me puedes hablar de esos seres? hay seres muy grandes como como seres no tan grandes son como gigantes y hay algunos que son dorados o bueno, brillan pues tienen un brillo muy fuerte y son los autorizados para para trabajar o tener ciertas ciertas armas cuando tú dices armas ¿son armas para guerra? no para hacer las construcciones que quieren tienen un motivo y un fin desconozco cuáles son pero brillan mucho ahora otra pregunta con respecto a vuestra cultura si ustedes son luz ¿cómo se reproducen? ¿cómo se multiplican? no sé ¿tú tienes idea de cómo comenzaste? en términos nuestros ¿cómo fue tu nacimiento? no nada más como un punto de luz que fue creciendo ajá como como una bola de luz y fui creciendo y a medida que se armonizan seres uno va creciendo más en luz ajá ¿qué mensaje tendrías para darme a mí? que armonice tu tiempo que sigas creciendo en luz que siga brillando de adentro hacia afuera como una pequeña chispa que empezó en su corazón ¿algo más? ¿o consideras que ya mi amiga está preparada para regresar? ¿ya puede regresar? bien entonces me despido de ti y te pido un permiso cubriendo a mi amiga digitalmente que no se vea y recortando editando el video de tal manera que solo quede tus mensajes ¿permites compartirlo? sí entonces ahora sí me despido déjame con mi amiga no digo el nombre por obvias razones ahora prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de amor que tanto te gusta ahí en esa montaña esa montaña que te conecta con tus planos superiores de conciencia con tus ancestros con tus orígenes de luz y mientras disfrutas ese momento yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir la mujer más feliz de todo el universo uno poco a poco comienzas a regresar no hay afán despacio te sientes livianita livianita como volando como si flotaras te sientes llena de amor llena de luz mucha luz sientes que eres luz sientes que viniste a armonizar un hogar una familia un entorno uno abrirás tus ojos y recuperarás el control completo de tu mente de tu cuerpo al llegar a cinco y esta noche y cada noche cuando te acuestes pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar dos continúa regresando te sientes con una sensación rara pero espectacular en todo tu ser sientes corrientes de bienestar que recorren tu cabeza hacia abajo la columna vertebral tu pecho tu seno tu vientre tus caderas genitales piernas pies tres sigue regresando sientes una sensación maravillosa de paz en todo tu ser cuatro sigue regresando te sientes muy muy feliz llena de amor radiante de luz cuatro preparada que vas a despertar muy muy feliz cinco despierta aportarse bien no ¿cuántos minutos aproximadamente llevas en este sillón? no sé cuarenta treinta no bueno mira que llevas una hora un minuto pero espera un momento mírame a los ojos mírame mírame profunda muy profunda ahora quiero que contactes un momento a mi amigo Luz que olvidase de una pregunta Luz los dolores físicos que tenía el cuerpo de mi amiga también fueron sanados por ejemplo el dolor que le daba en el hombro cuando nadaba sí ok ahora sí muchas gracias vuelvo y me despido ahora sí prepárate que vamos a regresar contaré unas cinco y despertarás tanto más feliz que hace un momento uno dos tres cuatro cinco despierta ya que recuerdas que recuerdo como el espacio la vía láctea no sé este muchas bromas de luces así que pasaban como muy rápido este y así hondas así hondas se dirán no sé pero sabe como una línea pero que alumbraban no sé cosas así y y no sé estábamos como en estrellas y bolas de luces círculos de luces no sé cómo decir este y con mucha alegría mucha tranquilidad mucha paz mucha punto y coma así como como todo bonito paz y amor algo así y y nada y bueno unos seres muy grandes de luz con unas cosas quedan como así como unas lanzas pero no eran lanzas como las de los indios ¿sabes? sino tenían como algo aquí así que eran como de color azul y con eso movían cosas o hacían cosas no sé pero no me quedé mucho ahí cuando tú dices movían era que las podían hacer levitar sí movían de un sitio a otro cortaban y movían cortaban y movían y los señores esos grandotes eran muy brillantes muy dorados muy no sabes cómo lo sé eso que tú llamaste de momento lanza emitía luz la parte esta que es así que es como en el extremo pero no en la punta a punta a ver había una puntita así y después había una una cuestión así ovalada ajá y eso era como una como un azul como un azul qué sé yo como un azul así y eso era lo que brillaba lo que más brillaba aunque todo era dorado pero eso era lo que como que lo brillaba como que no sé entonces eso lo utilizaban para cortar y al mismo tiempo pero no todo el mundo había dos bueno habían dos yo vi nada más dos personas dos grandotes este muy brillantes que eran los que como que los que movían los que los que hacían las cosas pero no era que todos ahí tenían una ajá bueno yo ya le hice esta pregunta al bus pero te la quiero repetir a ti cubriéndote digitalmente editando el vídeo de tal forma que sólo quede la parte correspondiente a este hermano de las estrellas ¿permites compartirlo? ah ok si es que no salga mi cara como me ahorca ¿no? ajá ok vale descubriéndote borrándote digitalmente ok entonces no te muevas porque es más fácil borrarte si no te muevas ah bueno dale yo te digo cuándo abuelo o de las estrellas y también que que ha y e y ah ah adenda a ah at